Bienvenidos a los años 30. Esta década queda marcada con el desplome de la bolsa de Nueva York en el año 1929, el conocido Martes Negro que condicionaría toda la década de los 30. Fue junto con las dos guerras mundiales uno de los hechos que afectó directamente a millones de personas en los diferentes países del globo durante todo el siglo XX. Las consecuencias sociales de la crisis golpearon en particular a los asalariados, que en cifras nunca vistas antes perdieron sus empleos, sus ahorros y muchos también sus viviendas. Y no solo a ellos, sino también a grandes empresarios que perdieron sus empresas e imperios formados en los gloriosos años 20. Muchos negocios tuvieron que cerrar sus puertas para siempre. Esas familias tuvieron que vivir de la indigencia, en la pobreza, comiendo todo aquello que se encontraban. La distancia entre clases sociales era enorme. La monarquía que estaba en decadencia aún era poderosa y junto a la aristocracia acumulaban mansiones, portadas de revistas y periódicos, y tenían la llave del empleo. La enfermedad y el hambre segaban millones de vidas de jóvenes. Los ricos gozaban de sus glamurosas vidas. Muchas personas tuvieron que dejar su vida anterior y viajar al campo, dedicarse a la agricultura y a la canadería para poder subsistir de lo que ellos mismos producían. Además, si les sobraba algo, lo vendían para así poder ganarse la vida. Se vive el momento de mayor glamour de Hollywood, proponiendo un paradigma femenino delgado, atlético y bronceado, con aspecto muy cuidado y la absoluta perfección en maquillaje, manicura, vestuario y finísimas cejas. A pesar de la crisis, el cine era un espectáculo muy popular. Hollywood se impone y el negocio del cine americano y de los primeros largometrajes hablados estuvo en auge durante esta década. La gente buscaba en el cine diversión y evadirse de la cruda realidad. Esto lo conseguirían grandes autores y estrellas del cine como los hermanos Marx. Uno de los géneros habituales de esta época eran las cintas de gángsters. Además, se popularizó la aviación con personajes como Amy Johnson, la primera mujer británica en realizar un viaje transatlántico. También comenzaron estos viajes con las familias más acomodadas. La gran crisis mundial provocó fuertes tensiones sociales y políticas que permitieron la aparición de dictaduras fascistas en Europa, como en Alemania, Italia y España. Este surgimiento de totalitarismos acabarían desembocando en una nueva guerra mundial a finales del 39. Y sin apenas darnos cuenta, comenzaba la cuenta atrás. ¡Hola, amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo videíto de las décadas. Hoy estamos de estreno porque nos vamos con una nueva década. Los años 30. Aquellos duros, durísimos años 30. Venimos de un glorioso años 20, de un florecimiento de la riqueza, de la liberación de la mujer, de un montón de cosas maravillosas. En esos años 20, la sociedad avanzó muchísimo para luego retroceder bruscamente en los próximos 20 años que nos esperan en las décadas. A causa todo de la gran depresión que luego fomentó por un montón de historias, la segunda guerra mundial que veremos al final de esta década. Nos quedan 10 años para llegar a ese momento. Espero que os haya gustado mucho la intro de esta década, ese pequeño machinima que siempre me gusta hacer para, pues, hacer una introducción de lo que se viene. Y voy a mandar un besote gigante a una nueva, mi happy Mika Castro. Un besote gigante. Muchas gracias por apoyar este canal. Bueno, como siempre, vamos a hacer una pequeña introducción de esta década con las reglas que se van a cambiar o que se modifican al paso de cada una de las décadas. Y luego vamos a continuar por donde lo habíamos dejado, ¿vale? Vamos a ver a nuestro Colin y a nuestro Simon que están en Selva Dorada buscando aquellos tesoros y aquellas minas. Y ahora vamos a ver qué tal les va eso porque en este episodio vamos a sufrir ese crack de la bolsa que obviamente para nuestros personajes les van a afectar de lleno. Luego os explico todo, así que vamos allá. La década de 1930, la Gran Depresión. Convertirse en desempleado. Este es el rasgo principal que tenemos que tener en cuenta en esta época. Mucha gente pierde sus empleos, muchos asalariados se quedan sin trabajo porque las empresas en las que trabajaban tuvieron que cerrar. Muchos negocios locales de personas de a pie que tenían su tiendecita y les iba bastante bien también tuvieron que cerrar. Y todo a consecuencia del crack de la bolsa del mercado de valores de Nueva York. Esto desencadenó una gran crisis en Estados Unidos, pero también en el resto del mundo, sobre todo en Europa, que afectó de lleno. Una crisis social, económica, política, afectó a todos. Todas las reglas de los años 20 siguen en pie con los siguientes cambios. Rasgos. Cualquier sim que se convierta en un joven adulto en esta década debe adoptar los siguientes rasgos. Cuidado. Melancólico, mezquino o anticompromiso. En el aspecto financiero, esto es una de las cosas más importantes. Las facturas solo se pueden pagar una vez que se corta la electricidad. Dificultad añadida. Esperar también que se haya cortado el agua. Esto tenemos que tener muy en cuenta y lo voy a hacer, ¿vale? Vamos a ver reflejado en nuestras familias esta gran crisis de dinero, de liquidez, de todo. Los veteranos de guerra pueden recibir una pensión de 100 simulones por veterano. Esto ya lo tenemos. Recordar que ahora mismo tenemos un veterano de guerra que es Simon. Además se dedica a su profesión de militar. Que atención, él no va a dejar ese empleo, ¿vale? Pero se va a ver afectado y va a recibir esta paga de veteranía. Dificultad añadida. Para simular la caída del mercado de valores, reduzca los fondos totales de su hogar en un 50% al comienzo de la década. Para hacerlo más difícil, puede reducir los fondos de su familia a 100 simulones. Esto va a afectar también, ya os lo digo. Configuración de solar. Hay una gran degradación de estatus social en esta época, ¿vale? La gente muy rica era degradada de su estatus, de su jerarquía social, de su posición. Y esto, pues, afectaba si, por ejemplo, tenías una casa lujosa en los años 20. Porque el alquiler o el precio de las hipotecas y todo eso subió, se disparó de una manera brutal. Y la gente no podía hacer frente a esos gastos, ¿vale? No puede comprar ninguna obra de arte y puede vender cualquier obra de arte que tenga actualmente para ganar dinero. Coloque como desafío del solar rasgo de vida sencilla si en caso te ibas a vivir al pueblo o alguna cosa de estas. Que en esta época pasaba mucho. Apariencia. Esto es muy importante. Yo me pensaba que en los... del cambio de los años 20, los años 30, la moda no se iba a modificar demasiado. Pero sí, se modificó y parece que bastante. Sobre todo en el tema de las mujeres, ¿vale? Aquella glamour, aquellas joyas, guantes, avalorios... Todo eso que se llamaba en los años 20 dejó de existir a causa de, insisto, la Gran Depresión. La moda era bastante glamurosa para quienes no sufrían la Gran Depresión. Los años 30 también son la era del viejo Hollywood. La edad dorada del Hollywood, mijos. Donde las mujeres usaban vestidos largos y elegantes con corte de vis y faldas que eran columnas largas con un ligero vuelo en el dobladillo. Los hombres vestían trajes de hombre anchos y pantalones de cintura alta. La mujer viste con trajes de sastre de líneas ajustadas acompañados de guantes y sombrero con faldas tipo flauta hasta la rodilla y chaquetas con hombreras. Vuelve a las curvas, las blusas adornadas y se atreve a usar pantalones de pernera ancha. Ya se empiezan a usar pantalones en las mujeres. Era algo que se veía bastante más a menudo que los años 20. Los sombreros tipo cloche se siguen llevando, sobre todo para las mujeres en esta época. Había ligeros cambios, pero se llevaba. Se popularizó mucho el uso de pañuelos y turbantes. El típico pañuelo atado al cuellito, los turbantes, pañuelos tapando el pelo. Eso era bastante común. La fotografía se populariza bastante, ¿vale? Los sims ya pueden comprar cámara y trípode. Las mascotas pequeñas comenzaron a ganar gran popularidad. Ya puedes tener un hámster o una rata como mascota. A consecuencia de la crisis, los adolescentes ya no se requiere que vayan a la escuela, al instituto y mucho menos a la universidad. En caso de que esto pasara, era porque tu familia tenía ahorros o se lo podían permitir o por afianzar el futuro de la familia. Hacían un esfuerzo y mandaban a alguien a la universidad, ¿vale? Esto era algo excepcional. Los sims ya no pueden unirse a la carrera de negocios. Todos los negocios empresarios se van al desastre. En esos 10 años era una completa locura abrir un negocio o dedicarte a eso porque literalmente estaban en ruinas. La era del cine mudo ha terminado. Tus sims pueden tener la carrera de actuación. Esto me quiero centrar en estos 10 años, ¿vale? Las mujeres pueden encontrar trabajos, incluso ser niñeras, salvavidas, trabajadores manuales, empleados minoristas, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora sí que sí, vamos allá. Estamos en Selva Dorada, recordarlo. Uy, madre, mochila abandonada. Y estos dos están de aventura. Colin y Simon están intentando luchar por encontrar esos rubíes, esos diamantes que le habían prometido a Colin. Todo eso que le habían dicho que podían encontrar aquí. Esta expedición que podía cambiarlo todo. Pero, pero, lo están pasando un poquito mal, mijos. Llevan varios días adentrándose en la espesura de la selva, buscando esas minas, esos tesoros. Y no están encontrando demasiadas cosas y están empezando a preocuparse. Empiezan a tener un poco de precariedad. Les falta comida, les falta agua. Y no saben si van a encontrar eso que tanto ansiaban en este momento. Están empezando a dudar de si verdaderamente deberían de, pues, volver. Deberían de volver al refugio, incluso volver a casa. Bueno, vamos a ver qué sale aquí. Mochila abandonada. General Simon se encuentra en lo que parece un campamento abandonado. Está claro qué otro aventurero ha pasado antes por aquí. ¿Qué debería hacer? Hombre, pues buscar... Se encuentra en una pequeña hoguera y una vieja mochila rota. Vamos a registrar usando el machete, aunque lo perdemos. Vamos, busca restos en la mochila y encuentra algunos artículos útiles. ¿Qué artículos útiles, Simon? ¿Qué encuentras, hijo? Porque tienes un poco de hambre. ¡Ay, madre! ¡Mosquitos! Un aguacate. Comer. Come aguacate. Bueno, no hemos encontrado demasiada cosa. Estamos con el tiempo bastante revuelto. Pero bueno, no me fío yo mucho. No me fío yo mucho. Seguimos investigando, ¿vale? Voy a intentar abrir varias puertas. Esto no puedo. Dime que puedo abrir esta. Sí, vamos a intentar abrir esta. Colin está excavando. Nivel 6 de arqueología alcanzado. Vale, han estado aprendiendo mucho sobre arqueología y demás. Están en yacimientos buscando restos de esas minas. Pero bueno, vamos a ver. Excavar. ¿Qué será? ¿Vale? Una avioneta de algún explorador o algo así. No sabemos. Vamos a establecer yacimientos por aquí. Y a seguir buscando tesoros, ¿vale? Están encontrando viejas ruinas en esta espesura de la selva. Pero no están encontrando nada de lo que ellos creían que iban a encontrar. Así que, pues no sé, mijos. Él con su paraguas, ¿eh? Él no se moja. Él es tan divo, tan divino que va con su paraguas. Es que, la verdad, yo soy un poco Simon. Soy un poco Simon en la vida. Vale, nos están pagando nuestros días libres, nuestras cosas. Me parece muy bien. Ese 24 de octubre, ese viernes 24 de octubre de 1929 está a punto de llegar. Estamos a martes, tiempo sim. Vale, aquí aparece en el calendario viernes negro el crack de la bolsa. Y cuando llegue ese momento, pues ocurrirá esa desgracia que puede que lo cambie absolutamente todo. ¿Qué pasa? ¡Ay, que le pica las abejas! Bueno, espero que no seas alérgico como lo fue tu antepasado, Rose. Por favor, ¿eh? Tu bisabuela es bisabuela, ¿eh? A ver qué encuentra. Se ha agenciado y guardado en el mental un objeto antiguo y algo material de aventura. Calavera omniscana sin autentificar. ¿Qué le pasa? Bueno, hemos llegado a otra parte en la que hay un templo. Imagino que aquí habrá tesoros y historias. Lo cierto, mijos, es que este templo es lo primero que se encuentran en bastante tiempo de exploración en la selva. Y puede que aquí encuentren lo que ansían. Vamos a ver, vamos a investigar esto. ¡What the fuck! Y están teniendo alucinaciones, mijos. La falta de comida, de sueño y de sed. Les están haciendo ver cosas extrañas. Simon, yo no creo que sea muy buena idea. Una puta araña, Dios, qué asco. ¿Le ha picado una araña? Bueno, ahora un dardo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué es esto? ¿Un dardo venenoso clavado en general? Simon, está claro que no ha activado el accionador correcto. Y la defensa del templo lo han castigado por error. No sé si ha sido la picadura de una araña, la defensa del templo o qué. Sensación nausebunda. Algo no va bien. Esa sensación nausebunda podría desaparecer por sí sola o ir a peor. Solo el tiempo lo dirá. Quizás lo más seguro sea adquirir un antídoto. ¿Pero qué antídoto? Que la han envenenado. Vale, estoy intentando atravesar las defensas del templo. Y esto no va bien, mijos. No va nada bien. Mira, vamos a excavar por aquí. Seguimos encontrando cosas interesantes por aquí. No sé si demasiado interesantes para lo que ellos estaban buscando. Pero no hay ningún tipo de excavación de minas, de diamantes y todo eso. Y creo que a Colin lo han estafado, la verdad. Han invertido muchísimo dinero para llegar aquí. Y veremos a ver si se van victoriosos o tal vez no. De momento, Simon está envenenado y se encuentra demasiado mal. Míralo, míralo. Y si está pensando si llegar aquí fue un error o no. Si debería estar con su familia y que lo está pasando... Están pasando momentos difíciles. Estar... ¿Cómo? La factura semanal ha sido pagada. 19.000. Madre mía, 19.000. Mira el dinero que tenemos. Ha sido pagada y descontada de los... Vale. Madre mía. Miedo me da que se acerque ese crack y no tengamos suficiente dinero. Es que miedo me da. Esto es... Esto es el templo. ¿Ya han investigado el templo? A ver. Nos lo debería decir ahora con ese tesoro. Jarrón sin autentificar. Hemos encontrado. Sí. ¡Ah! Nos han pagado. Bien, bien. Hemos encontrado algo. Debería mirar si hay algún otro hallazgo. Bueno. Hemos encontrado un tesoro que cuesta 10.000 simoleones. Bueno, creo que esto nos va a ayudar bastante. Más adelante. Yo creo que sí. Y también flor de Guzmán Apolenis. Bueno. Hemos encontrado algún tesoro. Pero nada de lo que ellos querían. Ninguna mina millonaria. Ni nada así. Bastante decepcionados están, la verdad. Mientras Simon sigue atravesando la espesura de la selva. Se encuentra con enrederas carnívoras. Vaya, lo que le faltaba. Oye, lo que le faltaba al pobre. Se encuentra un objeto brillante. Coger el tesoro, hombre. ¡Hombre! General Simon evita con cuidado la parte peligrosa de la planta. Y se hace con el tesoro. Menos mal. Dime que es un tesoro. Dime que sí. ¡Sí! ¡Otro! Dinerito, dinerito. Bueno, estamos encontrando grandes tesoros omiscanos y de toda esta vaina. Pero no sé si va a ser suficiente para todo lo que se viene ahora. Veremos, a ver. Hemos encontrado un sitio. Otro cofrecito. Vamos a abrir este cofrecito. Bueno, ¿qué te parece? Al Simon bañándose. Eh, nadar. Nadar. Igual estas aguas le curan el envenenamiento o algo. No sé, pero una duchita sí que necesitaba, ¿eh? Y este señor ahí. Está en bucle. ¿Qué le pasa? Señor, ¿usted quién es? Otro explorador, al parecer. Bueno, el pobre Simon necesita ya volver. Han decidido volver al refugio. Bueno, al pueblecito. Es presa del pánico. Pone aquí. General Simon se siente ansioso por la salud. Por su salud. Intenta hablar con alguien al respecto. Escribir en un diario o hacer algún ejercicio para cambiar su perspectiva. Ay, madre. ¿Esto será por el veneno? No sé, la verdad. Vale, Simon ya ha regresado. Mirad qué pinta tras atravesar la selva. No se encuentra. Muy bien. Si me preguntáis por Colin, Colin está aquí tan divinamente. Él llegó antes, ¿vale? Eh, Colin se va a relajar un poco. Va a relajarse en la sauna que tiene aquí. Bueno, no. Vas a trabajar. Bonito. ¿Te das una ducha a esta señora? ¿Quién es? Jardinera. Ah, vale. Eh, tenemos aquí una mesa profesional en la zona de trabajo. Que la zona de trabajo es esta de aquí. Mmm. Lo que va a hacer Colin es investigar todas las reliquias que han encontrado. Así que todo esto que encontró Simon se lo vamos a dar a Colin para que él trabaje. Porque Simon ahora mismo pues no se encuentra muy bien. Y lo que va a hacer es meterse en la cama a descansar, a tomarse algo de medicina que pudieron conseguir y a descansar. Vamos a descubrir objetos antiguos, ¿vale? Y vamos a trabajar en eso para mejorar el valor de lo que hemos encontrado. Ya que están un poco bastante decepcionados, mijos, porque no han encontrado el tesoro que ellos pretendían encontrar. Así que nada, le voy a decir a Simon que se dé aquí un baño y que se vaya a dormir. Probablemente se encuentre en cama los próximos días por esa enfermedad que ha cogido en la selva. Esperemos que no sea demasiado grave y que pueda descansar, ¿vale? Venga, Simon, hijo. Bueno, aquí está nuestro duque Colin de Bonehound que está dándole ahí al trabajito descubriendo cosas. Por lo menos se ha versado sobre el tema, entiende sobre objetos antiguos y demás. Así que esperemos que saquen de aquí pues algo de dinero. Sin lugar a dudas, aquella increíble fortuna que han venido a conseguir no la han encontrado. Por eso os digo que están bastante decepcionados. Van a intentar pues eso, adquirir todo el valor posible por menos. Ya se llevan unos 20.000 simoleones, se llevan. De eso a los cientos de miles que les habían prometido pues va un trecho, la verdad. Mijos, hoy es un día lluvioso en Selva Dorada. Están despiertos tanto Simon como Colin. Son apenas las 5 y media de la madrugada y han desayunado. No pueden dormir porque llevan con noticias. Por eso tienen la emisora puesta. Llevan con noticias que llegan desde Nueva York. Noticias en las que el día anterior la bolsa se desestabilizó muchísimo. Obviamente ellos tienen muchos negocios allí. Ellos han invertido en bolsas. Son gente rica que se dedicaban a eso porque hubo un boom impresionante en los años 20. De especular con la bolsa básicamente. Mira, acaban de ganar 2.000 uno a otro. Muy bien porque vas a tener que pagar ahora los gastos del viaje. Que son 50.000 simoleones lo que tienen que pagar. Y lo que se avecina ahora, lo que está a punto de pasar porque la bolsa de Nueva York todavía no ha abierto. Pero está a punto de que eso suceda. Algo que nadie creía que iba a pasar. Tanto derroche, tanta especulación. Pedir créditos para poder invertir en bolsa. Empresas, negocios. Todo eso llegaría a su fin de repente y bruscamente. En tan solo un momento. Mira el dinero que está ganando el uno al otro. Me meo. Cansado por ser veterano y nostalgia. Ha estado bien cambiar de aires pero no hay lugar como esto. Viernes negro. El crack. Son las 6 de la mañana la bolsa de Nueva York abre. Y llega la noticia a las radios de todo el mundo. Escuchar. La gente es presa del pánico en las calles de Wall Street y de todo el mundo al escuchar esto. Colin y Simon no pueden creer lo que están escuchando en la radio. Se supone que han perdido todo. Todos sus negocios. Todas sus inversiones. Todas sus acciones en bolsa que antes valían miles y miles de dólares. Ahora no valen absolutamente nada. ¿Qué pasa con sus simoleones o sus dólares? ¿Dónde han ido a parar? Se han esfumado de repente. Esto supone un antes y un después para todo el mundo en esta época. No solo para ellos sino para los grandes inversores. Negocios. Empresas. Empresarios. Asalariados. Todo. ¿Dónde va Simon? Simon se denuda. Dice a tomar por culo. Yo ya no puedo más en la vida. Esto les lleva a tomar la decisión de volver a casa. ¿Vale? Van a tomar el primer barco que salga. Después de la enfermedad de Simon. Por cierto. Ha estado tres días en cama con unas fiebres increíbles. Fiebres de la selva. Pues aparte de eso. Nostalgia. Por estar lejos de casa. Van a pagar sus facturas. ¿Vale? Van a pagar sus de deudas de la expedición. La cual ha salido mal. Tienen que pagar 50.000 simoleones. Con lo cual se van a quedar con lo siguiente. Vamos a echar cálculos. Ellos tienen 108.000. Se van a quedar con 58.615 simoleones. Esto es solamente por el precio que tienen que pagar por las expediciones en Salvadorada. Ahora cuando lleguen a casa se van a llevar una sorpresa increíble porque van a tener que hacer frente al pago de todas sus deudas y hacer frente a la caída de la bolsa. Esto les va a llevar a una situación que ni ellos mismos creían que iba a ser posible. En ese momento Simon sigue teniendo su trabajo como militar, como general de la brigada. ¿De acuerdo? Pero Duque Collin que es empresario y director regional de una de las compañías y empresas más importantes de Windenburg cae en quiebra. Tanto que tiene que dejar su trabajo porque lo pierde. No es que lo deje. Es que lo pierde. Collin se ve obligado a vender su empresa, a vender sus acciones que ahora no valen absolutamente nada para hacer frente a las deudas. Y eso no va a ser suficiente y lo mismo va a pasar con Simon. Vamos a hacer que dejar empleo no lo va a dejar, sino que lo va a perder. ¿De acuerdo? Ahí está, profesión de sin de negocios. Fuera. Es momento de irnos a casa. Ok, mijos, estoy de vuelta con los Carrington en la mansión Carrington. Tanto Collin como nuestro querido Simon están de camino. Ya sabéis que tardan bastante en regresar. Tienen que coger un barco, etcétera, etcétera. Tardarán todavía un tiempo, no mucho, pero estarán a punto de llegar. Esto está quemado. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, las cosas de las noticias, como os digo, del crack y todo eso están llegando. Por favor, no pongas las chimeneas que no queremos incendios indeseados. Florence está preocupadísima por lo que está pasando. Vamos a barrer aquí porque hay mierda por todos lados, como podéis estar viendo. Vamos a vaciar el comedero que está malo y se lo vamos a rellenar a temblores. Bueno, como veis, los looks de toda la familia son nuevos, ¿vale? Están adecuados a los años 30. Lo vais a ir viendo, todos los looks de absolutamente todos nuestros personajes. Mirad a Sara, qué preciosa está. Que, por cierto, va a dejar sus años de la adolescencia en este momento. De la preadolescencia, perdón. Convirtiéndose en un adolescente responsable. Su sueño de toda la vida. O inedita diversión, un poco. Practica el piano para aumentar los ánimos, que no son muchos. Aquí está Florence barriendo. Mírala el pedazo de Lucaso de los años 30 que me tiene. Divina. Está preocupada, está preocupada por las noticias que están saliendo. Porque, bueno, pues... Ya ha hablado por teléfono con Simon, estando desde la otra punta del mundo. En el que esto es una situación complicada para la familia y que tienen que tomar decisiones, ¿vale? Porque cuando llega aquí Simon van a perder mucho dinero. Porque va a tener que hacer frente a las deudas que tienen sobre sus empresas, sobre la casa, sobre absolutamente todo, ¿vale? Simon trae malas noticias y Florence siente que no está preparada para recibir esas malas noticias, la verdad. Por otro lado, Sarah está deseando crecer y poder apuntarse a la universidad. Es el sueño de su vida. Lo que pasa que no sabemos si eso va a ser posible en los próximos años debido a esta crisis. Pero ella sí que quiere ir a la universidad, ¿vale? Vamos a crecer también al pequeño Robert, que se va a hacer un preadolescente. Venga, Robert, querido. Pero este muchacho, ¿dónde va a crecer, hijo? ¿Dónde vas a crecer? Época preadolescente. Ahí está. Bien. Bueno, amigos, os enseño los looks de los años 30 de la familia Carrington. Si os parece, este es Robert recién crecido a preadolescente con este outfit muy de la época. En esta época, amigos, ya se llevaba el reloj de pulsera. Se hizo bastante popular. Y también se llevaba bastante este tipo de boina, ¿vale? Siempre los outfits de toda la gente de esta época iba con su correspondiente sombrerito o gorrita, ¿vale? Siempre. Las mujeres, como Florence, de una cierta posición social hasta el momento, llevaban este tipo de atuendos. Las faldas eran más ajustadas, pero más rectas hacia los tobillos. Quizás un poquito más largas, pero con un pequeño vuelo como esto de aquí, ¿vale? Este es otro outfit de las señoras de esta época. Se populariza mucho, como os digo, el tema del pañuelo. Fijaos que ya los cabellos son bastante diferentes, ya no son a lo garzón como en los años 20. Y el tema de los vestidos glamurosos imitando a las grandes divas de Hollywood, pues estaba inspirado en estos pedazos de looks. Incluidos los guantes hasta por encima del codo y las joyas era algo delicado en esta época, ¿vale? Porque casi todo el mundo tuvo que empeñar sus joyas o venderlas. Ya veremos a ver si le dura mucho este look a Florence. Tenemos el de deporte, el de dormir, el de fiesta, muy parecido a los formales. Las pieles, para la gente rica, era algo bastante común. Los atuendos de baño de esta época me encantan, pues en los años 30 se populariza muchísimo el ir a las piscinas públicas. Porque por primera vez había grandes piscinas públicas. Normalmente eran de agua salada, pero bueno. Y eran mixtas, iban tanto hombres como mujeres a divertirse. Lo voy a hacer en esta época, me gusta mucho esta idea, ¿vale? De las piscinas públicas. Calor, ahí tenemos el atuendo calor con este estampado Booberry. Me encanta este vestido, es maravilloso. Y el de frío, que también se polariza muchísimo, muchísimo, muchísimo el uso de este tipo de pañuelos en el cabello, ¿vale? Mirad qué bella está. Como veis, los looks de esta época sí que cambian bastante respecto a los de los años 20. Muchísimo más austeros. Se intenta marcar bastante la cintura, tanto los hombres como de las mujeres, con abrigos y ropa con este estilo de... ...de cinturón, ¿vale? Ahí veis también los looks. Este es Colin. Con este tipo de abrigos y de prendas, como... como estáis viendo en Colin, ¿vale? Me encanta Sara. En esta época va a ser alguien muy, muy, muy importante. Y es que este look que lleva ella representa a la mujer moderna atrevida de los años 30. Es que es ella, tal cual, tal cual. La adoro, la adoro. Bueno, eh... ya... ¿Qué pasa con las gallinas? Por Dios. No lo sé. Ah, eh... Ah, porque están saliendo huevitos. Bueno, pues igual lo vamos a tener que necesitar para poder llevarnos algo de comer a la boca. Vale, ya han llegado por aquí a airear agravios. Pues vamos a airear agravios con Colin, venga. Que nos gusta airear unos buenos agravios después de encontrarse con todo el drama que nos estamos encontrando aquí. Sí, dar consejo familiar. Mijos, el crack de la bolsa hizo que muchas familias lo perdieran absolutamente todo. Y al llegar aquí, Simon y Colin se encuentran con algo desastroso, con mucha gente que se ha quedado en paro, mucha gente sin trabajo y haciendo frente a deudas millonarias como era la suya. Bueno, mijos, están todos aquí en reunión, sentarse en grupo. Aquí hay un problema muy grave debido al crack. Por cierto, Simon y Florence llevan mucho tiempo sin verse, por favor. Simon y Colin ahora mismo, a currucarse, tienen muchas cosas que hacer. Lo primero, ir a visitar a nuestra queridísima Elizabeth al hospital. Por supuesto, es lo primero que quiere ir a hacer Colin, ver a su madre. Y Simon ver a su hermana y luego pasarse por el cementerio para despedirse de Lois, ya que ellos no han podido despedirse de ella, ¿vale? Pero antes tenemos que resolver una crisis familiar, una crisis bastante intensa, la verdad. Besar y decir que todo va a ir bien, porque en este momento tenemos problemas, ¿vale? A pesar de todo, la familia lo ha perdido, lo ha perdido todo. Les vamos a dejar con cien simoleones, ¿de acuerdo? Cien simoleones tienen que hacer frente a todas las deudas, porque la casa, pues, no pueden hacer frente al pago de la casa. Tienen que empezar a vender obras, obras de arte que hay en la casa. Bueno, aquí está el cuadro de Tilly, que sigue sin aparecer Tilly, pero bueno, lo tenemos en recuerdo. ¿Veis? Aquí tenemos obras maestras, dos mil y pico. Esta no, esta tampoco, pero hay unas cuantas que dijimos... Bueno, los cuadros familiares, estos no los voy a vender, se los voy a dejar a ellos para siempre. ¿Veis? Aquí hay otra obra de arte. Mil doscientos seis simoleones, cuesta. Creo que aquí habría otra, efectivamente, mil doscientos siete simoleones. Esta casa, pues, oye, es una casa que ha costado muchísimo dinero. El crecimiento de los años 20, el fulgor, la riqueza, el despilporre de absolutamente todo, pues, ha pasado factura. Y pasará factura en muchas familias. En la nuestra, también. Simon está contando esto a Florence, la está contando absolutamente todos los problemas que van a hacer frente a partir de este momento, que no son pocos. Porque ella todavía, pues, creo que no sabe verdaderamente lo que está pasando aquí. Pero Simon dice que tiene que hacer frente a un montón de deudas y a pagar la casa, que no pueden hacerlo. Así que la solución es vender todas sus propiedades, todas las obras de arte, todo lo que tienen, para poder sacar adelante a la familia Carrington, mudarse de nuevo y empezar una nueva vida. Florence no quiere saber nada, se va, preocupada, angustiada. Y Simon aquí se queda con esta cara de preocupación, ¿vale? Lo que quiere hacer ahora es visitar a su hermana en el hospital, a ver qué tal, pues, está pasando ella. Y quiere conocer a Dino, que ya le han hablado de él. Quiero conocer a Dino para saber, pues, quién es esa persona que le ha salvado la vida a su hermana y que se está haciendo cargo de su otra familia, de, bueno, pues, de sus sobrinos. Y vamos a ver qué está pasando con esto. Pero, mijos, podemos decir que los Carrington lo han perdido absolutamente todo en el crack de la bolsa de Nueva York. Ok, mijos, llegamos al ducado de Windenburg. Aquí está la mansión de los duques de Bonehound. Actualmente la casa de Simon, que se está, o sea, de Colin, se está reencontrando con Evie, que ha llegado hasta afuera para poder abrazarle después de tanto tiempo y después de lo que está pasando en su familia. Evie se ha encargado de absolutamente todo mientras duque Colin no estaba. Y la verdad que va, que, que bastante bien. Colin está muy enamorado de ella y, bueno, ella le está contando todo lo mal que lo han pasado, etcétera, etcétera. Ven a saludar a tu pequeño, que hace mucho que no le ves, y ha crecido un montón el pequeño James. La verdad, ha sido bastante duro. Actualmente ellos tienen 2.500 simoleones de la fortuna de casi 200 o 300.000 simoleones que tenían ellos, la fortuna del ducado de Bonehound. Y aquí está la duquesa viuda, que está enfadadísima, está enfurecida, explosión de ira, porque cree que la culpa de haberlo perdido todo es de la mala gestión del ducado por parte de Colin. Está muy enfadada, que por cierto, hostias, que poco le queda, 127 años, tío, esta mujer es inmortal. Se va a morir de un momento a otro, ¿vale?, la duquesa viuda, pero está muy enfadada porque siente que los tape, que lo que, pues que lo va a perder todo. Sin embargo, los aristócratas en esta época tenían cierta buena visión y buen trato por parte de la monarquía actual. Mirad aquí los recuerdos de la hacienda Bonehound, que está viendo peligrar viuda, la duquesa viuda, Ela. Pero bueno, la verdad es que con el poco dinero que ha conseguido de la expedición, el que ha invertido y el que ha perdido, pues ahora mismo Colin debe de pensar en algo para sacar adelante a su familia ya de ya. ¿Por qué digo esto? Pues porque no tiene trabajo, porque sus empresas han ido a pique. Bueno, aquí se están reuniendo, eh, la duquesa viuda, Ela, está enfadada, no, lo siguiente, regañar. Ponte seria, ella está muy enfadada con su yerno, porque ve peligrar absolutamente todos los privilegios que ha disfrutado esta familia durante años y años y años estando en la aristocracia, mijos. Señora, que le va a dar algo, que le va a dar un ataquito al corazón, por favor, relájese que ella tiene una edad, eh. Relájese, vamos a ver si Colin logra salir de esta crisis o, igual que su padre Simon, lo tiene que vender absolutamente todo e irse de aquí, perder el ducado, perder su título, esperemos que no. De momento, vamos a vender todo esto que tenemos aquí adelante, todo lo que él creía que iba a ser una auténtica fortuna, pues al final ha quedado en una miseria en comparación con todo lo que han tenido que pagar y soportar. Bueno, mijos, estamos ahora mismo en el hospital de Windenburg, justo al lado de la casa de Elizabeth, como bien os conté en el episodio anterior, ella vive aquí y, bueno, pues estamos en el hospital. Han venido, obviamente, Simon y Colin y creo que también andaba por aquí Mary. Sí, mírala, aquí está Mary visitando a su madre, mira a Mary qué guapa. Quiero que veáis su atuendo de los años 30. Miradla, miradla, es que está bellísima, es que está bellísima. Y José, que es su hermanito, mira, 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 es que está bellísima. Increíble el parecido con su madre, eh. Es que la ves a ella y luego la ves a su madre y son idénticas. Por cierto, le ha crecido el pelo en estos meses que ha estado en coma. Y, al parecer, Minnie, que será la doctora que sigue aquí, que al parecer también se ha hecho anciana. What the fuck? Y no sabía que tenía tantos años esta mujer. Bueno, pues José está aquí abrazando a Mary. Y Dino, pues está conociendo tanto a Colin, su hijo. Bueno, el hijo de Elizabeth. No, y dos besitos como a Simon. Que la verdad, Simon le está agradeciendo mucho por cuidar de su hermana, que al final... Pero que, bueno, pues al final han hecho buenas migas, al parecer. Bueno, Simon aquí preocupado por su hermana. Siempre Simon ha querido muchísimo, muchísimo a... A Elizabeth y esto se nota. Se nota en cómo la protegen, cómo se preocupa por todo, etcétera, etcétera. A pesar de todo lo que está pasando él con su familia, que está a punto de perder su casa y no sabe ni dónde va a ir. Aún así, se preocupa por su hermana. Obviamente, Dino sabe los problemas económicos que está atravesando... Mirad el dinero que tiene, o sea, guau. Dino sabe los problemas que está atravesando Simon, que se le ve bastante tenso. Y le he dicho que no se preocupe, que él va a estar aquí para su familia, que ahora forma parte de la familia. Dino ahora forma parte de... Iba a decir de los Ross, pero es de los Carrington. Elizabeth, aunque lleve el apellido Ross, sigue siendo una Carrington. Y ha dicho que les va a ayudar en lo que pueda con la fortuna familiar que ha heredado de sus hermanos muertos. Le está contando todo lo que pasó a Simon. Simon está enfadado por toda la situación que ha tenido que pasar a su familia mientras él no estaba. Y tiene ganas de ir a visitar a su madre al cementerio. Todavía creo que eso no lo supera a él, aparte de sus problemas de ansiedad con los que atraviesa. No sé si esto Simon lo va a aguantar tanto, pero bueno. Lo primero es preocuparse de los vivos, como él dice, así que es lo que hay. ¿Vale, mijitos? Y, mijos, en ese instante, mientras que está Kimmeri sentada aquí, escuchan un ruido como un susurro, como un jadeo. Y no se pueden creer lo que está pasando. En este momento, Elizabeth hace como un intento de incorporarse y abre los ojos, mijos. Elizabeth ha despertado del coma en este instante rodeada de su familia. Intenta todo lo que puede por hablar. No le saben las palabras. Apenas ve todo borroso. Bueno, mijos, en este instante, que se acaba de despertar del coma nuestra queridísima Elizabeth. Los médicos están aquí con ella, haciéndole chequeos, que todo vaya bien. Ella está bastante confusa, como podéis estar viendo, pero está despierta. Está preguntando por todos. Está diciendo que la pasa. ¿Por qué está en el hospital? ¿Qué es lo que ha pasado? La tienen que contar demasiadas cosas, mijos. No sé ni siquiera cómo se va a tomar que su madre ya no esté, que se haya muerto. Hace ya mucho tiempo cuando ella sufrió el disparo. Ahora mismo todo son preguntas para ella. Está bastante confusa, pero poco a poco la van a ir contando todo lo que ha pasado este tiempo. Elizabeth quiere levantarse, quiere pedir ayuda. Le tiende la mano a Dino, pero le dicen que no, que se espere, que es demasiado pronto. Ella frustrada ya queriendo despertar. De sus heridas está bien, si os estáis pensando en el disparo. Ha pasado mucho tiempo, ha curado. Ahora lo que tiene que curar es su mente y su cuerpo para poder volver a andar y poder volver a reponerse. Tiene algunas lagunas de memoria. La situación es un poco delicada, pero es normal después de estar tanto tiempo en coma. Así que sin despertar. Ya veremos a ver cómo va pasando esto. Cómo nuestra querida Elizabeth va retomando su despertar y haciendo frente a toda la cruda realidad que se va a encontrar ahora. No solo por el crack, no solo porque su familia está pasando un mal momento, sino también porque ella no lo sabe, pero su madre ya no está aquí. Y eso va a ser muy duro para ella porque estaban muy unidas. Lo veremos en próximos episodios, mijitos. Vamos a dejarlo por aquí desde inicio de los años 30. Recordar que me voy de vacaciones dos, tres semanillas que no va a haber las degas, no va a haber nada. Pero, bueno, nada no. Van a haber cositas muy interesantes de la nueva expansión Años High School que tendréis a partir del día 15 de julio. Así que os espero por aquí, por supuesto. Nada más, un besote muy grande, mijitos. Os quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente videíto. ¡Mua! ¡Chao!